Y baby perdóname, eh Si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te amé, eh Hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname, eh Si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te amé, eh Hoy ya no estoy para ti Y ahora las horas, los días son fríos La verdad te juro ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo Y contigo que no he podido resolver Vos no creías que después de irme no iba a volver Hoy son poesías, todo eso que no pudimos ser Ey, nos enredamos en un juego de a dos Ey, pero esta vez perdió el que más apostó Dicen que el amor te hace sentir mejor Ey, pero no si vos amas Y aunque esto lo detesto Mami, sí, lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos Así es eso Y baby perdóname, eh Si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te amé, eh Hoy ya no estoy para ti Ey, hablando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que sé bien que no está Ey, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y baby perdóname Perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé, eh Hoy ya no estoy para ti Hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname, eh Lo tenemos que admitir Ya no me volverás a ver, eh Yo nunca fui para ti Yo nunca fui para ti